En vivo, en desayunos informales, 13 grados la temperatura actual y ya vamos a avanzar con otros temas en esta mañana, Paula. Sí, ustedes saben, en estos últimos días la interna del Partido de Colorado ha estado muy intensa, Raúl Valle asumió la banca luego de que Tabareviera pasara a ser Ministro de Turismo, luego de que Germán Cardoso fuera a renunciar, fuera cesado en realidad de su cargo como Ministro. Eso revolucionó toda la interna por la forma en la que se dieron las negociaciones, la participación de Zaginetti, todos los que ustedes ya saben que ha sucedido. Pero para saber cómo sigue la cosa, cómo va a ser el futuro de esta nueva incorporación al Senado, al Partido Colorado, es que ya recibimos con nosotros y está aquí para charlar un rato y conocer todos estos detalles, Raúl Valle, nuevo senador del Partido Colorado, que le damos los buenos días. Bienvenido, muchas gracias por estar acá. Gracias por acompañarnos. Bueno, dudó en algún momento, pensó, si es que se operó, cuánto tiempo. Cualquier cambio en la vida normal de uno, siempre uno tiene dudas, las dudas son mucho más familiares que otra cosa. Por suerte, estoy en una etapa en que mis hijos están tan grandes, uno ya de acá a poco cumple 27, el otro tiene 23. Están unos recibidos, el otro casi por recibirse. Están insertados también en la actividad laboral. Ahí la que va a sufrir más es mi señora, pobre, que ya la está sufriendo. ¿Qué es lo que sufre, básicamente? Y bueno, nosotros, tengo 56 años, mi señora tiene mi misma edad. Ya estábamos planificando una vida con más tiempo para nosotros. Más tiempo para nosotros, sobre todo porque los hijos ya están grandes, un mayor casado. Y bueno, ahora sienten como que le arrancaron un pedazo de su vida. El retiro queda para un tiempo más. Sienten que le arrancaron un pedazo de su vida, le pido públicamente perdón, pero no... Pensé que iba a decirle arrancaron un brazo porque ya era volver a... No, 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 ya estamos, por suerte, todas las mutilaciones han pasado de moda. Y como usted contaba recientemente en una entrevista, a usted lo llamó directamente Sanguinetti para avisarle de las modificaciones en el Ministerio de Turismo que iban a generar justamente esos cambios en la bancada. ¿A usted Sanguinetti le pide que no asuma su banca para que quede... No, Julio, con Julio siempre tenemos una muy buena relación y la verdad que siempre lo digo, Julio para mí, para nosotros, es como un tío, es como parte de la familia. Se criaron con mi padre juntos en la 15, o sea que es una relación familiar, así, fraternal. Y él me llamó preguntándome justamente qué pensaba hacer yo. Y yo, mirá, estaba trabajando con el teléfono, Julio, ¿qué haces? Bueno, te cuento lo que está pasando. ¿Te tocaría a ti? ¿Te tocaría a ti? Bueno, ya venías viendo, pero no sabíamos el desenlace, o sea, sinceramente... ¿Y fue una cuestión tipo...? Viernes de mañana yo ni siquiera había estado mirando médicos. ¿Pero ya sabía que le podía llegar a tocar? Sí, sí, obviamente, vos hacés todos los 400 cálculos y... Y sabías... Ahí le dije, mirá, yo nunca me lo esperé, pero no tengo ambición política, es lo que le dije, pero tengo que hablarlo con mi sector, porque en esta materia respondo a un sector, y bueno, lo discutimos bastante, ese fin de semana traté de no atender teléfono ni nada, y bueno, el domingo comunicamos de que sí, de que iría a asumir la banca si me tocaba. ¿Y por qué decía aceptar la banca? ¿Su sector se lo pide? El sector hizo una presión fuerte, sin duda, uno no puede eludir las responsabilidades que tiene frente a un sector, que además me puso ahí, y bueno, es un desafío nuevo, yo creo que esto es dinámico, no es una cosa, o sea, nosotros somos parte de un partido, somos parte de un acuerdo electoral con ballistas, y somos parte de la 15, o sea, es como una pirámide, ¿no? Pero presionó más la 15 para que agarrara que ballistas para que no agarrara. Sí, 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 sin duda. O sea, la llamada de Sanguinetti no fue, Raúl, mirá, te va a tocar, pero si no tenés muchas ganas, mejor no agarrar, no fue así la llamada. No fue así, no fue así. Pero cuando lo... Obviamente, nosotros, yo por lo menos, no sé trabajar de otra forma que no sea en equipo, ya hablamos con Viera, ya hablamos de temas turísticos también, él me dijo todo lo que precise de mí a tu disposición, lo mismo le dije yo, también hicimos lo mismo hacia atrás, o sea, con Elena, a la cual tengo una relación de amistad y familiar también de hace muchísimos años, los Brauer y los Valle han sido familias muy, muy, muy apegadas. Así que con Elena también hablamos, y llame Elena, te voy a precisar, sí, a las órdenes, y obviamente te pedís licencias, o sea, que espero que Elena ahora tenga algún impedimento ahí que no pueda asumir, pero va seguramente a ser parte de esto también. Además, sería lindo ver una bancada así, 50 y 50 del Partido Colorado. Mi lista era así, yo decía, tenemos que ser 50 y 50, así que por ahí caminaremos. Ahora, su inclusión en la lista había sido, en el principio, cuando se armó la lista antes de las elecciones, su inclusión por el peso simbólico que tenía ser un Valle, ser el hijo de Jorge Valle, o porque había un interés en trabajar en política. Mirá, nunca, como dije recién, como lo dije siempre, nunca tuve ninguna aspiración política. Sin duda que estás en una familia donde el apellido pesa, y sin duda representa algo para el partido, para la 15. En el momento de confeccionar la lista, era una lista donde estaba Sanguinetti primero, segundo Viera, y yo tercero. Me gustaba involucrarme un poquito más, poner un granito de arena más. El Uruguay precisaba un cambio, había que poner todo lo que, bueno, nosotros entendíamos que el Uruguay precisaba un cambio, había que poner toda la carne en el asador para poder dar ese paso. Yo ahí me sentí que puse mi granito de arena, ahora he sido chiquito, pero me sentí así, y entonces era, voy a la escena de las probabilidades, era muy poco probable que esto sucediera, nadie pensaba que iba a venir una pandemia, nadie pensaba que esa pandemia iba a acelerar la renuncia de julio, hoy debería estar julio acá. Bueno, sí, claro, recordemos que la bandera era de Sanguinetti que había cuando se renuncia. Hoy debería estar julio. Ese paso tampoco igual era tan difícil de preverlo. Por eso, ¿eh? Que eso iba a suceder no era tan difícil de... No, pero no tan aceleradamente. No tan aceleradamente. Y bueno, yo ahí... No en el primer año. Y Viera iba a ser el senador, o sea, Viera iba a ser el senador, y yo iba a estar ahí atrás de él, obviamente al tanto de las cosas para poder hacerle la suplencia en cuanto él la pidiera. De hecho, si te recuerdan, yo no asumo el miércoles, yo ya asumí, yo ya soy senador, yo ya juré. ¿Por qué? Porque la pandemia hizo que Julio no pudiera ir, Viera no pudiera ir. Al comienzo. Y ahí me tocó hacer meses. En el primer periodo. En el mes y medio estuve siguiendo yo, me tocó votar leyes lindas, sociales, y el fondo del COVID y demás para ayudar en este tema pandémico. De todos modos, vinculado a lo que preguntaba Leo sobre si usted tenía ganas de meterse de lleno en la política o era algo simbólico, vale recordar el contexto en el cual se da su entrada, que era con ballistas disputando a la interna del Partido Colorado con Ernesto Talvi y con un Ernesto Talvi que se mostraba como portavoz del legado de Jorge Valle, lo cual le generó muchos cruces, por la forma en que él incluso hablaba por vallas, según usted mismo lo expresaba de esa forma. Sí, bueno, estábamos en campaña política y yo creo que fue un poco eso lo que a mí me hizo entrar. Yo entré en la política por el lado emotivo. O sea, yo nunca tuve una palabra política, un comentario político en mi vida, simplemente estar al lado de mi padre y ayudarlo lo más que pudiera en todo. En ese momento habló mucho más el corazón, el estómago, que si se quiere la cabeza, del lado de la emoción. Y bueno, algunas cosas no nos gustaron, creemos que algunas cosas se caminó muy por el lado de tal vez un poquito de alguna mentira piadosa ahí para comprar la emoción de la gente. Creo que vendió bien, la gente lo compró. Pero, por ejemplo, ¿qué mentira piadosa? Y bueno, por ejemplo, este, de hablar de las conversaciones y demás. ¿Qué tenía con su padre, tal vez? Claro, o sea, yo no puedo desmentir a alguien que murió, ¿no? Entonces, lo que vos me dijiste en un lugar entre vos y yo sin testigos, no lo puedo salir a decir, sobre todo si estás muerto. Porque vos ni siquiera podés decirme si fue verdad lo que dijiste, aunque haya sido verdad. Pero no le cree. Usted dice que ahí se exageró un poco. No le cree a Talvi. No, no es que no le crea. No es que no le crea. Yo, si vos te referís ahí, en esas, cuando hablé de esas conversaciones, dije, creo que no se puede hablar de cosas y alguien no está para decir que fueron verdad o no. No hay duda que mi padre, porque eso es público, lo lanzó al estrellato, por decirlo de alguna forma. Pero, de ahí a que... ¿Fue como su mentor también? ¿O te creí que no tanto? No, no, sinceramente no. Lo impulsó en su momento. Ernesto, tenías ganas de introducirse en la política, mucho más de la que yo tengo. Tenía ganas, se acercó a mi padre porque lo vio y la verdad me parece excelente, lo vio como un buen mentor para entrar en la política. Mi padre, si vos le decías no importa de dónde fuera, en qué cosas creías, como buen liberal, si vos te acercabas a él y le decías mire, Valle, quiero hacer política, tenías una base de datos a tu disposición plena, no importa a qué partido fuera. Mi padre ha apoyado a decenas de personas incluso hasta fuera del partido, o sea que es una persona que trasciende todo eso. Y bueno, estaba dispuesto a ayudarlo. Ahora, en una entrevista con el país que se va a fin de semana, usted decía que el fenómeno Talvi no fue negativo para el partido. No, para nada, o sea, para nada. La parte negativa por ahí es el final, ¿no? Pero creo que... ¿Cómo deja? Claro, pero esos son temas personales, ¿no? Creo que Ernesto se fue de la política por un tema mucho más personal que partidaria. pero trajo vientos nuevos, evidentemente trajo mucho profesional, incorporó muchos equipos, esos equipos siguen, el ciudadano cuenta con ellos, por lo tanto el partido colorado también. O sea, me parece que sí. Además, a mí me gusta mucho más ver las cosas del lado positivo. Ahora, en lo ideológico, Talvi, si bien decía que había sido apadrinado y que el que lo había impulsado era su padre, Jorge, en lo ideológico planteaba una especie de rescatar cosas del viejo vallismo, más estatista, por lo menos así era decodificado y se lo puso más como al centro del espectro político. Esa nota en liberal. Exacto. Como su padre. Y me pregunto, como hijo de Jorge Valle, que Jorge hacía especial hincapié en el liberalismo y en refundar un vallismo distinto, digamos, que algunos lo veían como un ayornamiento y otros lo veían como un cambio que bajaba a banderas históricas del vallismo. ¿Cómo es usted, digamos? ¿Cuál es su... ¿Qué tipo de valle es? Me encantó eso. A ver, yo soy liberal. No sé si soy liberal por mi padre o por mí, por mi formación y lo que estudié, pero yo creo que el vallismo esencialmente, históricamente, ha sido liberal y humanista. O sea, creo que hay una mala interpretación de lo que es ser liberal. O sea, estamos todos acostumbrados a pensar que el liberal es un capitalista ortodoxo que lo único que quiere es explotar al trabajador y eso es nada más lejos que la definición de liberal. Liberal es que yo te deje a ti en pleno uso de tu conciencia optar por todas las opciones que tú quieras optar. Yo no te digo que tenés que ser de tal religión como Estado, ¿no? No te digo que tenés que ser de tal religión ni que tenés que hacer tal trabajo y demás. En el extremo tenés el comunismo de la URSS donde te decían poco menos hasta cómo te tenías que vestir, cuál iba a ser tu trabajo, qué ibas a estudiar, si tenías derecho a estudiar o no y demás. No, o sea, el liberalismo es la defensa de las libertades en todo. El tema es que las opciones y las libertades a veces no son las mismas para todos. Entonces ahí viene la parte humanista. Ahí viene la parte humanista en la cual vos decís a ver, hay determinadas cosas, eso lo decía hasta el propio Adam Smith, ¿no? Adam Smith decía todo bien, soy liberal hasta acá, ¿sabes? Que es el, digamos, el padre del liberalismo, Sajón, que es la esencia del liberalismo. Él decía, bueno, hasta determinado lugar porque hay muchas cosas que yo tengo que dar como Estado porque hay mucha gente que no puede llegar a la educación, por ejemplo. Entonces, el liberalista, el liberal, el libertario, dice, a ver, yo le tengo que asegurar a todo el mundo una buena educación porque esa es la esencia del liberalismo. O sea, vos no vas a poder hacer un buen uso de tus libertades si no tenés una muy buena educación que te dé a vos herramientas para optar. o sea, yo quiero elegir entre esta profesión y esta otra o quiero elegir entre este estilo de vida y este estilo de vida, cuanto más información yo tenga, cuanto más educación yo tenga, mejor me va a ir a mí en mis decisiones. Es como que cuando vos, no sé, tenés que tomar una opción, como digo yo, que es lo que entiendo, una opción financiera, entonces a vos te ofrecen tal préstamo o tal otro, es mucho mejor que vos tengas capacidad de sumar y restar y dividir y multiplicar para poder ver cuál préstamo te conviene. Ahí el tema, Senador, es justamente lo que planteaba Leo al principio, ¿qué rol tiene que jugar en todo esto que usted menciona también el Estado como cuidador de la sociedad, como un Estado que esté presente para las necesidades de la gente que no tenga esa libertad, como decía Paula, de acceder a lo que quiere en materia de lo que son derechos fundamentales, educación, vivienda, salud, transporte, o sea, cuestiones que son necesarias para la vida en sociedad. Entonces ahí el rol para cierto sector liberal del Estado es un Estado quizás mucho más ausente o menos interventor o con un papel mucho más preponderante de los privados. Ahí está la diferencia. Vuelvo para mí al error filosófico de la interpretación de la palabra liberal. Y te digo lo siguiente, el Estado no debería estar tan presente en cosas que vos y yo podemos hacer hasta mejor. El Estado sí debería estar presente y mucho más fuerte con mucho más inversión y poner muchos más recursos que son nuestros en las cosas esenciales. O sea, por ejemplo, la justicia. ¿En refinar combustible, por ejemplo? Si bien déjame terminar. Si bien hoy podés tener justicia privada porque hay muchas antes de llegar a la justicia hay muchas etapas y el arbitraje hoy figura en casi todos los contratos. Vos en casi todos los contratos sobre todo además los internacionales vos designás un árbitro en el caso de las diputas. Al final si con ese árbitro vos no llegás a una decisión vas a la justicia. Pero hay determinado tipo de justicia que no la podés privatizar. Entonces tenés que digamos tener esos servicios esenciales la justicia la seguridad. O sea, Artigas hablaba de seguridad. O sea, no es una cuestión de ahora la seguridad. Una sociedad no se puede desarrollar en la inseguridad. Decisa la seguridad. La seguridad obviamente de vuelta hay mucha seguridad privada en los barrios privados hay gente que tiene poder adquisitivo como para contratarla. Ahora, los que no tienen precisan de la seguridad del Estado. O sea, el Estado tiene que estar mucho más presente en la seguridad en los barrios más pobres. Y así va buscando la salud lo mismo. O sea, no sé ustedes pero seguramente la gran mayoría de nosotros tenemos salud privada. ¿Es un sistema nacional integrado de salud? Es todo pero la mutualista a la cual tú sos socio es privada. Es tuya. ¿Con financiamiento público? No. Error. La pagás tú con el FONASA te lo sacan de tu... Está bien pero es una administración pública. Administra los fondos nada más. Administra los fondos se los quita y se los da según la cantidad de... Se rige por normas estatales. En un sistema en el que todo es privado los privados te aumentan las cuotas te aumentan los precios y ahí el Estado no puede hacer nada por ejemplo. Acá como hay un sistema integrado regulado estatal. Ahí tenés de vuelta el Estado brindando eso regulando eso mucho más fuerte que en otros lugares. Eso está perfecto es lo que te estoy diciendo. Lo mismo en otras áreas. La educación como hablamos recién la educación tiene que ser casi igual para todos. Hay que tratar de que de alguna forma los estándares de la educación estatal lleguen al mismo nivel que la educación privada para que todos tengamos la misma oportunidad. Ahí hay que estar. Eso es liberalismo porque si yo no le brindo a esos niños a esos adolescentes mañana adultos las mismas herramientas para definir me va a costar muchísimo saber liberal. Creo que cuando Nico preguntaba por la refinación de combustibles apuntaba al rol de las empresas públicas que ha sido dentro del Partido Colorado como ahí hay un me parece un matiz entre lo que era la visión de Sanguinetti y la de Jorge Valle al punto que en aquel plebiscito histórico Sanguinetti votó con la izquierda y Jorge no. Es decir me parece que hay un tronco del vallismo que se aferra más a las empresas públicas y una posición más liberal que dice bueno hay que regular Estamos de acuerdo y además hay una cosa que vos no podés eludir que es la evolución global y sobre todo de las tecnologías si vos te fijás y vamos al tema ANCAP no te quejas Nicolás con nada en el tintero ANCAP ¿cuál es el mercado de ANCAP? Le pregunto a ustedes ¿cuál es el mercado de ANCAP? Nosotros No, me refiero a en qué mercado está o sea ANCAP está en el mercado de las energías Ah, en qué rubro ANCAP vende entre otros también vende energía menores Portland puede ser discutible además si tiene que hacerlo o no y algunos que abandonó recientemente como las bebidas alcohólicas los perfumes Pero esencialmente el mercado de ANCAP es el mercado de las energías Hoy estamos viendo como rápidamente los autos eléctricos es una invasión de autos eléctricos lo vamos a ver cada vez más cada vez más el auto eléctrico que parecía algo costoso ahora compite muy bien con el auto común o sea que por ejemplo un competidor que va a ser fuerte de ANCAP es la UTE o sea el propio estado va a canabilizar si nosotros dejáramos todo así el propio estado va a empezar a pasar y la UTE no precisa más gente no precisa más gente para brindar la misma cantidad de energía porque la energía no la hace la gente la energía hoy ya la hace el viento la hace el sol ya no es tanto del tema petrolero o sea si vos mirás años 50 la energía era puramente térmica no producía más que en algún campo con el molino para poder sacar agua del pozo no producías energía eólica y te fijás ahí en la UTE hoy ya tenés buena parte de la energía privatizada lo único que hace UTE es distribuirla a mí me llega yo te la mando a vos a tu casa y a vos pero en realidad hoy tenés buena parte de la energía privatizada las pasteras o sea las UPM y los montes del plata ya inyectan energía que les sobra a ellos producida por ellos mismos a partir del licor que traen de los árboles la energía sobrante la mandan a la red los parques eólicos son todos privados no son de UTE UTE les hizo contrato a largo plazo puede ser discutible eso no pero ya está comprando electricidad privada ya hecha ya no la fabrica más UTE la brinda hecha la recibe hecha lo único que hace es la mete en la red ANCAP lo mismo ANCAP esencialmente fue creada en un mundo donde vos no podías importar combustibles tenías que fabricarlos yo también me pregunto hoy por ejemplo cuántos barcos deben pasar por acá o por la zona llenos de nafta arriba no sé porque la verdad traer nafta desde Brasil creo que los fletes del camión no te van a dar los números o sea ANCAP tiene una propia protección una barrera importante de que es la inversión que hizo y demás para que sus competidores tengan problemas en venir a competir acá ahora lo que si hay que preparar para el futuro es para ese mundo donde yo digo y esto es una locura la energía va a ser gratis la energía va a ser prácticamente gratis en Uruguay hay campos con cientos de hectáreas ya todos techados con paneles solares o sea la energía es gratis lo que pasa que el ser humano no tenía para que pueda colocar y pagar ese tipo de energía en su caso después que vos hagas después que vos hagas las inversiones o sea ojalá tengas razón en economía en economía hay un tema que es el costo hundido vos una vez que hiciste una inversión muy fuerte ya ese costo está ahí está enterrado ahí por eso se llama costo hundido entonces después de ahí para adelante después de muchos años ese costo llega al mínimo y entonces ahí es prácticamente gratis es una inversión a largo plazo se pone plata y después se le va a devolver por ejemplo la gran diferencia entre ANCAP y Petrobras que Petrobras después de que hizo la inversión para hacer el agujero y sacar el petróleo que tiene Brasil abundante abajo de su tierra después el único costo que tiene es el costo de extraerlo que lo produce con el propio petróleo que va sacando pero acá no tenemos esa posibilidad por eso por eso entonces ahí es cuando vos decís ANCAP en realidad es un mero trader o sea él trae un producto le hace apenas un proceso y te lo vende ¿y usted qué desmonopolizaría de ANCAP? yo soy a ver soy liberal y como liberal quiero utilizar todo ahora lo que te digo es yo te digo mirá vamos a traer un nuevo periodista acá vos lo primero decís pucha me quedo sin laburo ¿no? entonces ahí empezás a pensar bueno a ver ya sé que va a venir otro ¿qué tengo que hacer para prepararme para que el otro no me quita el laburo? entonces si te lo avisan con tiempo empezás a hacer mejor las notas cosas no sé qué mejorar la producción lo que sea lo mismo es con ANCAP ANCAP no va a perder este mercado de un día para otro es imposible 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 entonces lo que sí tenés que prepararte es para un mundo que te viene que si seguimos con esta discusión por los próximos 30 años el mundo se llegó y vos llegaste ahí sin prepararte ¿no ve peligro en llegada de empresas privadas a ocupar donde hoy están los públicos? vos vendrías a Uruguay 3 millones de habitantes donde además cada vez hay menos autos combustible es bien difícil es bien difícil es más ya se fueron de Uruguay o sea hoy en Uruguay cuáles son los sellos que quedan cuando va a sacar la nafta entonces llegamos tarde a la discusión en definitivo yo creo que sí absolutamente tarde absolutamente tarde digo tal vez deberíamos haber recorrido este camino mucho antes a ver por ejemplo cuando llegó el Mercosur éramos todos unos muchachos ustedes eran unos niños yo no había nacido pero yo tampoco cuando llegó el Mercosur el temor de todos y natural era que la competencia fuera tan fuerte que nos cambiara todo había empresas que obviamente iban a sufrir pero como había una inserción paulatina tuvieron el tiempo para prepararse yo en aquel momento por más que era joven ya estaba bastante incorporado al mundo laboral y conversaba con las empresas y decía bueno con las empresas que realmente iban a sentir el impacto de nuevos competidores fuertes sin barreras arancelarias que los protegieran entonces bueno nosotros tenemos un periodo vamos a redactarnos vamos a importar bueno pero en realidad fijate que el producto que yo hago en Brasil es más barato así que en vez de producir lo voy a empezar a importar pero ahora preciso una red de ventas mayor entonces cambio digamos la estructura de la empresa hay que darle un tiempo evidentemente para que se prepare pero esencialmente tenemos que ir hacia tratar de desregularizar la economía la telefonía por ejemplo ¿cuál es la única telefonía en la cual Antel tiene el monopolio? la fibra óptica la fibra óptica el teléfono básicamente el cable la que ya no se usa la que ya no se usa entonces digo ¿qué sentido tiene? desmonopolizarla igual no va a venir nadie a poner un cable porque el cable no lo quiere ver nadie nadie que bueno quiere ver el cable en tu casa lo que pasa es que ha habido ejemplos en otros países donde hay privatización de esos sectores o por ejemplo o más competencia para ponerlo en el término correcto y después hay capitales que se han ido rápidamente del país por situaciones me refiero a Argentina por ejemplo y después queda un vacío ahí y una situación de crisis para un sector laboral específico vos vas a Argentina hoy tenés mucho mejor internet que acá si querés compararte tal vez con lo que nosotros tenemos como el peor de nuestros vecinos en Argentina tenés mucho mejor internet que acá de velocidad también Uruguay tiene la nafta más cara de la región es por eso entonces digo a veces uno tiene que tomar sus propios caminos tal vez el punto para llegar es el mismo pero las privatizaciones hoy y sobre todo de estas empresas así tan maduras y consolidadas no son las mismas de ayer o sea antes y las formas que fueron ellas por ahí en países de la región donde fueron simplemente vendidas el 100% de su paquete accionario vaya para cerrar y le pido brevedad porque tenemos que irnos usted llega a donde está hoy a esta banca por toda la situación que comentamos antes brevemente ¿le pareció bien que se le pidiera la salida al ministro Cardoso? a ver yo creo que se dieron un montón de hechos todo esto arranca por el pedido de salida de un funcionario como Martín Pérez Banchero que era parte de la dirección del ministerio porque aparentemente no estaba trabajando bien ¿usted le apoya a Banchero que fue muy criticado? por supuesto nosotros entendimos desde la 15 que había sido para empezar mal mal sacado y que había elementos por los cuales estaba bien su cuestionamiento a determinadas cosas Banchero dijo incluso que no le dieron la posibilidad de defenderse en el partido colorado que Sanguinetti como secretario general no tuvo oportunidad de defenderse pero pero bueno su propia defensa hizo que salieran a luz las razones por las cuales él no quería aceptar determinados contratos etc y bueno cuando se dieron a luz esas cosas yo creo que el presidente perdió la confianza en el ministro y por lo tanto le pidió al partido la renuncia y esa herida entre la 15 y ballistas como se sana yo creo que no hay no hay una herida la 15 le tiró un ministro a ballistas yo creo que el ministro se cayó solo me parece nadie a ver yo no hice más el partido no hizo más nada que pedir la renuncia cuando la situación ya era insostenible nada más o sea yo no no creo no hubo nunca ninguna digamos estrategia malintención esas cosas que uno siempre pergeña las teorías conspiratorias y todo eso lo único que hicimos nosotros es había entre paréntesis un juicio sobre la actuación de Martín Pérez Banchero erróneo equivocado nosotros entendimos que él presenciaba por lo menos la defensa desde el sector al cual integraba y que lo había puesto ahí y bueno así lo hicimos no hubo una reconsideración y entonces el que además si ustedes se fijan en la prensa durante todo ese periodo en el cual fue removido fue o sea maltratado desde el punto de vista personal y entonces él entendió que tenía que defenderse nosotros dijimos estás en todo lo correcto y fue el único poder que lo recibió que fue el poder de ustedes y después del pedido de renuncia le parece correcto que esté en el parlamento Cardoso a ver perdón primero la banca es de él se la ganó con sus votos de mal donado o sea esos votos son genuinos de él o sea que le corresponde y tiene que ir para ahí yo si le diría le diría no renuncies y ahí que se investigue bueno ahí habrá que procesar todo lo que hay que procesar y bueno no sé la verdad estoy recién llegando al parlamento no sé cómo funcionan estas cosas gracias senador muchísimas gracias que pasen muy bien buena jornada y bueno estaremos en contacto ahora en esa nueva es un nuevo rol un placer bueno momento de actualizar a esta hora los datos y el plástico del tiempo y y y